¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Bueno chicos, vamos a hacer dos cosas hoy. Primero, vamos a ver la obra. Y segundo, vamos a comprobar el gimbal nuevo. Cynthia me ha comprado un gimbal nuevo para el Día del Padre. Entonces estoy comprobando el gimbal. Vale, aquí tenemos la arena, arena fina y también la arena gorda. A ver si puedo verlo. Arena como más gruesa y esta arena es más fina. Y aquí tengo mi cemento, ¿vale? Que eran unas bolsas. Aquí tengo los bloques. Aquí unas vigas que son tan grandes que no las he usado. Y aquí esto es para, bueno, vamos a ver. Esto es para el alféizar. Alféizar, ¿vale? Que es el... ¿Cómo se dice alféizar en inglés? Es el... No me acuerdo. Por debajo de la ventana. Vamos a verlo. Y aquí los ladrillos. También, que solamente quedan esos. Pero no hay mucho trabajo que hacer, la verdad. Uh, vale. Ok. Y aquí la obra. Este es el lado que he hecho. Esa es la parte donde yo pintaba en ese vídeo, ¿sabes? Yo estaba pintando el techo. Pues ya he cerrado... He cerrado este lado, ¿vale? He puesto una puerta. Eh... La puerta, bueno... Fue más o menos, más o menos, eh... Un éxito. Eh... No cerraba, no se cerraba bien del todo, pero ahora sí. Tengo un hueco ahí abajo. Voy a poner... Eh... Algo de madera debajo de la puerta. La ventana... La ventana... Eh... Sí. Para mí fue... Fue un reto total, pero... Ya he podido hacerlo. Es que yo no sabía... cómo iba a hacer esas... Esas esquinas. Esa parte. ¿Vale? Y aquí. Pero ya... Ya está hecho. Y este es el... A ver... Este... El alféizar. Alféizar. ¿Cómo se llama? El... Ledge. Vale. Compré también... Una mezcladora. Y un... Carretilla. Creo que se llama. Una carretilla. Pero esa... Esa máquina... ¿Cómo me... Me ayuda, eh? Me ayuda un montón. Tengo este... Este muro... Que no he hecho mucho aquí, en este lado. He estado en el... En el otro lado trabajando. Pero ayer terminé... Lo de adentro. Entonces, he hecho esta parte también. Eh... Este bloque... En el interior y ladrillo en el exterior. Y... Y... La última fila fue... También un poco difícil. Pero ya... Entonces, estoy pensando en... Enfoscar... Esto también. Claro, afuera... Voy a enfoscar. Enfoscar es... Lo que se llama rendering. ¿Vale? Que es... Ponerle una capa fina... De cemento. Eh... Porque... No sé... No sé... No me molesta... Eh... Como... Como ha quedado. Pero... Creo que sería bonito... Con una capa fina... De... De... Algo bonito. Y luego pintar... En blanco. Pero este es el techo... Este es el techo... Que pinté... En el Gordon's Diary. ¿No? Aquí... Esta ventana... Va... Aquí... En esta esquina. Y explico por qué. Entonces, va aquí... También... Aquí... Porque... Aquí... En esta esquina... Esta esquina va a ser... Donde trabajo yo. ¿Vale? Esta esquina... Voy a tener una mesa... De trabajar aquí... Y otra mesa... Por aquí. ¿Vale? Eh... Entonces, yo quiero... Luz natural en esta esquina. Tengo esta ventana... Y voy a tener esta ventana claro... Con... Estas vistas. Bueno... No son muy buenas hoy. Entonces, esta es mi... Mi obra. Eh... La verdad es que... Nunca he hecho nada. He hecho el muro, claro. Pero el muro es otra cosa. Eh... Hacer esto... Es algo más... Como... Ha sido un... Más... Algo nuevo para mí. Poner una ventana, por ejemplo. Nunca en la vida lo he hecho. Pero... También... Durante los últimos tres años... He estado... Mirando y observando... Eh... A los... Constructores... Y he aprendido cosas... Por ejemplo... Cosas de la puerta... De la ventana... De ellos... No sé cuándo... Lo voy a terminar... Pero... No importa... Me está encantando el proceso... Me encanta el proceso... De... De trabajar... Eh... Bajar... Y trabajo... No sé... Tres, cuatro horas cada día. Ayer trabajé más. Porque quería terminar... Eh... Ese lado. Eh... Pero ahora... No me queda mucho. Y luego... Sí... Voy a... Lo que se llama... Voy a enfoscar... Y luego pintar... En... En... En blanco... Eh... Para que... Todo parezca... Como ser de... De una... Una pieza... Y... También aquí... También aquí... Este... Este muro... También... Eh... Lo voy a enfoscar... Porque... Mira... Ya está manchado... Y... Y no pinta... Eh... Con... Si miramos la casa... Ese muro... No pinta nada... Que no... No... No debería ser de ladrillo... Vamos a ver... La... La casa... Entonces... La parte de abajo... De ladrillo... Que no... No pega... Ahora... Con la casa... Ya que la casa es... Blanca... La casa blanca... Como dice Pedro... Entonces... Voy a... Voy a trabajar en eso... Y mira... El... 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 Tiene un zoom... Ahí... Arriba... Es donde... Trabajo yo... Es un zoom... Bastante... Bastante fuerte... Eh... Pero vaya... Vaya zoom... Eh... Vale... Ya habéis visto... El... La obra... Y a ver... Voy a grabar un poco más... Eh... Cuando haya... Hecho... Hecho esta parte... Antes de enfoscarlo... Claro... La... La... La vais a ver... Un poco... Un poco más... Y luego voy a... Enfoscar... Y pintar... Y vamos a ver luego... Como terminado... También... Mucho trabajo... Pero me encanta... Bueno... Hasta luego chicos... Y eso es todo... Gracias por haber estado conmigo... Y nos vemos en el próximo diario... Hasta luego chicos... Hasta luego... Hasta luego...